¡Suscríbete al canal! ¡Tengo una nariz para ir a pescar riego de archivir! ¡Qué larga! ¡Qué grande! ¡Ay, señorita Ada! ¡Yo no quiero tener una nariz tan larga! Pues entonces, respóndeme con la verdad. ¿Dónde están las monedas? ¡Que ya se lo he dicho, señorita Ada! Mira, yo estaba aquí colgada en este árbol. Y por aquí abajo, aquí abajo, se me ha debido de caer. ¡Ay, no! ¡Un momentito! Eso es lo que ya le estaba diciendo. Y por eso me ha crecido. ¡Ay, no, 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 señorita Ada! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡La, la madera! ¡La pandera! ¡La pandera! ¡El bolsillo! ¡Ay! ¡Las tienes en el bolsillo! ¡Ay, señora! ¡Mira la nariz! ¡Apuncionada, señorita Ada! ¡Ya tengo la nariz de antes! ¡Apuncionada, señorita Ada! ¡Pues ahora que has dicho la verdad de este es tu casa, Pinocho! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, mi pequeño Pinocho! ¡Ay! ¡Colgado de un árbol! ¡Menos más que ese de madera! ¡Oye! ¿Y te robaron el dinero? ¡Ajá! ¿Y fuiste a denunciarlo? ¡Sí, madre! ¡Fui a denunciarlo! ¡Y me metieron en la cárcel! ¿A quién? ¿A ti? ¡Sí! ¡El juez era un mono! ¡Un mono! ¡Ay! ¡A lo que hemos llegado, eh! ¡Un mono fue! ¡Y te metió aquí en la cárcel! ¡Sí! ¡Pero me escapé! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¿Y qué hiciste después de escaparte? ¡Puedo buscar comida! ¡Porque he tenido mucha hambre! ¡Y me metí en un huerto! ¡Y! ¡Melena! ¿Queréis que os cuente lo que me pasó buscando comida en aquel huerto? ¡Cuenta, cuenta! ¿Qué es lo que te pasó? Pues mira, yo me acerqué y no vi a nadie. Entonces, empecé a comer uva. Y yo ahí estaba comiendo uva cuando le pareció el granjero. ¡Paula! ¡Paula! ¡Nada! 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 ¡Dale unos poquitos! ¡Ahora! ¡Buenas tardes! ¿Habéis visto un ladrón por ahí corriendo con mis uvas? Y habéis visto por ahí corriendo un ladrón con mis gallinas Es que me están robando las gallinas y las uvas Y estoy una jarta de mosqueado Ahora que me he comprado un sistema antirrobo la mar de bueno Aquí está, en cuanto venga el ladrón Toma, toma, toma Le voy a dar los hocicos para que no vuelva a robarme más Eso, me voy a esconder a ver si pido el ladrón Pues después me encontré con mi amigo Olmecha Un compañero del cole y fuimos al país de los juguetes ¿A dónde? Al país de los juguetes Pero, ¿pero existe el país de los juguetes? ¡Claro! Pues no lo sabía, yo sé que está la casa del títer Pero el país de los juguetes yo no sabía que existía Pues sí, 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 y es muy divertida Pero allí en el país de los juguetes nos pasó una cosa terrible ¿Qué? ¿Qué te pasó? ¿Querés que os cuente lo que me pasó? ¡Sí! Pues, acompañándome al país de los juguetes Yo, yo iba con el mecha por el país de los juguetes Y allí en el camino Pero, pero por lo menos estemos juntos, pidocho Sí, padre, pero aquí no nos podemos quedar No, pero llevo mucho tiempo aquí en el tiburón Y he podido comprobar que es muy difícil salir de él Pues yo creo que no, venga, véngase conmigo que nos vamos a escapar ¿Pero por dónde? Baje, baje para abajo, baje para abajo y sígame Miren, las tenemos que colocar aquí, cerquita de la boca ¿Por aquí? Sí, sí, y cuando yo lo avise, saltamos y tiene que nadar muy rápido Una, dos, y tres ¡Nade, padre, nade! ¡Nade! ¡Nade! ¡Nade, padre, nade! ¡Nade! 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 Ay, Pinocho, ¡Qué duro trabajo hemos hecho! ¡Sí, padre! Ay, ay, la verdad que ya hace mucho tiempo que nos escapamos del tiburón Y me has ayudado mucho, ¿sí? Me has echado una mano en el trabajo de la carpintería. Has sido muy buen chico. ¡Ay! Creo que nos merecemos un descanso. Vamos a dormir la siesta. ¡Ven, compadre sí! ¡Vamos a dormir aquí! ¡Ven, échate aquí! ¡Échate aquí conmigo! ¡Ay! ¡Ay, mi pequeñín! ¡Ah, sí! ¡A dormir! ¡Nocho! Cuando despiertes, serás un niño de verdad. ¡Ay, Pinocho! ¿Dónde estás? ¡Aquí está mi padre! ¡Ay, qué sueño! ¡Ay, qué sueño! ¡Hala! Pero estas son... Estas manos... Estas manos son de verdad. Estas manos son... Son de carne y huesa, no son de madera. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mira! ¡Ay! ¡Ay! ¡Soy un niño de verdad! ¡Ay! ¿Qué dices, Pinocho? ¡Padre! ¡Padre, mírame! ¡Ay, espere que me voy a quitar las leganchas! ¿Qué ocurre, Pino... ¡Pinocho! ¡Pinocho! ¡Viene, padre! ¡Soy un niño de verdad! ¡Sí! ¡Se lo estoy viendo! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡El hada ha cumplido tu deseo! ¡Se ha cumplido! ¡Es un niño de verdad! ¡Ay! ¡Muchas gracias! ¡Pinocho, venga acá, hijo mío! ¡Ay, qué alegría! ¡Qué alegría, Pinocho! ¡Sí, padre! ¡Se ha cumplido mis sueños! ¡Ay, qué felicidad! ¡Ay, chicos, chicas! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por habernos acompañado en mis aventuras! ¡Esto, esto tenemos que celebrarlo! ¡Sí, eso! ¡Hay que celebrarlo! ¡Y nada mejor para celebrarlo que un festival de títeres! ¡Y, por supuesto, comida, bebida y música! ¡Música! ¡Ah! ¡Que empiece la fiesta! ¡Aquellos y aquellas que quieren ir a concluyendo, que toquen las palmas! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós a todos! ¡Que disfruten de este día! ¡Adiós! 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 Compañía, brazo extendido, brazo cerrado, dedos arriba, hombros funcidos, cabeza hacia atrás. Compañía, brazo extendido, brazo cerrado, dedos arriba, hombros funcidos, cabeza hacia atrás, cola hacia atrás. Compañía, brazo extendido, brazo extendido, brazo cerrado, dedos arriba, hombros funcidos, cabeza hacia atrás, cola hacia atrás, cola hacia atrás, piano pingüino. Compañía, brazo y cincida, 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 cincida. ¡Sombrero! Y como podréis observar detrás, nuestros queridos amigos de la escalera están terminando casi casi ya de poner esa tela. luego tienen que poner otras cositas pero dentro de muy poco de un ratito chico vamos a ver su espectáculo trinco trinco pederico arriba tocando palmas todo el mundo un poco más problemas y las manos levantaste ahora símbolo te va a enseñar un bolsito nuevo pa' volar un, dos, tres todos para abajo todos para arriba bien agarraditos, manito con manito ven y vuelvecito todos para abajo todos para arriba bien agarraditos, manito con manito dando un besito un, dos, tres todos para abajo un, dos, tres y una, dos, tres a ver cómo es, cómo es pero no se oye bien aquí a ver cómo es, cómo es venga música maestro que seguimos jugando al juego del sombrero vamos, vamos ¿cuántos quedan jugando? dos nomás, dos nomás, la gran final la veremos después de la publicidad la publicidad dice que la paella está muy rica y que el nuevo Ateneo de Camas lo que recaude será pues para hacer cosas como esta fiesta del títere como la cabalgata de los reyes magos como tantas cosas que hacemos desde el Ateneo que nosotros somos del Ateneo también así que colaborar con el Ateneo tomando y comiendo vale venga pues vamos a ver la gran final música maestro se acabó ¿qué ha pasado? ¿quién? ¿quién ha ganado? muy bien, muy bien le damos un aplauso muy grande vamos ahora a ponernos todos los niños todos los niños de pie porque vamos a hacer un juego que se llama el baile de la mano y luego un corro luego haremos un corro ¿vale? ah, que le han dicho que ha dicho una mujer que se ponga si lo ha dicho una mujer yo me callo vamos a hacer el corro de la patata venga, venga ese corro de la patata el barbie con un plato lleno, un lebrillo me comía lleno de papas fritas o papas niñas luego cada uno se va a sentar donde estaba ¿vale? nadie le puede quitar el sitio a los que se han levantado para jugar mi casa es particular cuando yo en ese moja voy a hacer la mano voy a pasar muy bien muy bien bueno, pues chicas y chicos que ya no quedan casi papeletas de la rifa de la marioneta que lo hagan que lo hagan que lo hagan que lo hagan donde vaya yo diciendo donde vaya yo diciendo la mané se va a poner que lo hagan que lo hagan que lo hagan todo el mundo el perro del pacuño donde la pude a la noche una mané una mané en la O.L.G. en la O.L.G. y la otra mané y la otra O.R.G. ¡Venga, vuelva! ¡Arriba los dos manos! ¡Y tocamos las palmas! ¡Esa palma! ¡Una mané! ¡Una mané! ¡Y la narizé! ¡Y la narizé! ¡Y la otra mané! ¡En la narizé de tu parejé! ¡Una mané! ¡Una mané! Se va poniendo, cuando vaya lo del tiempo, la mañana se va a poner. Que lo vale, que lo vale, que lo vale el robo del mundo, que lo pego de Paco, que lo pego de la luz. Que lo vale, que lo vale, que lo vale el robo del mundo, que lo pego de la luz. Bueno, pues ha salido ya, ha salido ya el arroz. Que rico ha salido el arroz. Ya tenemos el arroz ahí preparado. Una mané, en la cadera, y la otra mané, rascándose la cabecera. Que lo baile, 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 que lo baile. Cuando te empaño, Manuel, la mesera poniendo, cuando vaya yo del tiempo, cuando vaya yo del tiempo, cuando vaya se va a poner. Que lo baile, que lo baile, que lo baile el robo del mundo, que lo pego de Paco. ¡Gracias! 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 ¡Muchas, muchas veces! Debajo de lo cotidiano se esconde la fantasía. Sí, y están seguros que cuando eso sucede No hay realidad que la suplante Muchas personas la buscan de manera interesante Pero nunca la encuentran En cambio otros, los de corazón sencillo La llevan consigo en todo momento Pero tenéis que creer que si os digo Que la fantasía aparece aun cuando no se la está buscando Sí, y es en ese momento cuando provoca en quien la encuentra Una sensación indescriptiblemente mágica Bueno, bueno, no sé si el día y el momento serán los más propicios Pero yo por si acaso he traído un troto de fantasía en forma de cuento Que me gustaría compartir con aquellas personas que estén dispuestas A ver, ¿quién está dispuesto a compartir la fantasía conmigo? Que levante la mano A ver, vale, 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 suficiente, suficiente Pues entonces, prestad muchísima atención Porque hoy he traído un cuento que se llama Trico, Trico, Federico Y lo tengo aquí mismo Sí, sí Y ahora voy a empezar a contarlo Trico, en un momentico Dice más o menos así Hace mucho, mucho tiempo Tanto que a recordar ni alcanzo Vivía una princesa De boca de fresa y nariz de garbanzo Ocurrió que un mal día La princesa fue raptada Por un enorme dragón Que a su cueva la llevó Para comérsela entera Junto con una ensalada ¡Ay, de mi hijita querida! Lloraba su triste padre ¡Ay, mi princesa adorada! Gemía también su madre A este mar de lágrimas Pronto llegó Federico El más famoso caballero Desde aquí al otro pico Y prometió a su alteza Rescatar a la princesa A cambio pidió al monarca La mitad de su riqueza Después que lo hubo pensado Aceptó el soberano Firmaron un documento Y se estrecharon la mano Pues bien Varios días más tarde Se internó en el bosque El gran Federico ¿Y sabéis qué? Encontró Encontró Al dragón Y lo dejó frito Mas no lo mató Y a la princesita Que estaba solita Muy presto a salvo Pero acá En un descuido Que tuvo de nada La princesa nuevamente Por un ogro Fue rastrada Confuso y turbado Buscó Federico Desde aquí al otro pico ¿Y sabéis qué? Encontró al ogro También lo venció Y a la bella dama De nuevo auxilió Pero como dice el refrán Que no hay dos sin tres Una bruja mala Secuestró a la joven Por tercera vez Y quedó Federico Pensando qué hacer Y para más desgracia Se puso a llover Con tanta tormenta La bruja malvada No se daba cuenta De que era espiada Y cuando dio La vieja muestra De flaqueza Saltó Federico Y con su gran porra Pumba Le dio en la cabeza Y la dejó tumbada Muy debilitada Sobre la maleza Y esta vez sí Salvó a la princesa Y anduvieron los dos Muy despacio Muy despacio Pues ya no había prisa En llegar a palacio Y por el camino Hablaron de muchas cosas Sobre todo Hablaron De su boda Que irían vestidos A la última Con trajes de moda Pues bien Varios días más tarde Preparada en el Castilla Estaba ya a la ceremonia Pero creedme Si os digo Que eso ya es Otra historia Vamos, vamos Federico No malgastes Ni un momento Dentro ya del teatrico Tú seguirás Con el cuento Vamos, vamos Federico No malgastes Ni un momento Madre mía Madre mía Vaya lío En el que me he metido Y ahora Ahora me voy a casar Con la princesa Sí, señor Pero ¿La princesa? ¿La princesa? ¿Dónde se habrá metido La princesa? Dios mío Que llevo todo el día Buscándola Dios mío Pero cómo se me ocurre Venir a mi propia boda Con la coche y porra Ay, ya sé lo que voy a hacer La voy a dejar aquí En este lado Y después la cogeré Cuando me haya casado Sí Sí, ya sé lo que está pasando Que la princesa Un poco guazona Seguro que quiere que la encuentre Y vaya que se la voy a encontrar Me voy a poner A buscarla Me voy a poner a buscarla Por este lado Por aquí A ver si tengo suerte Ay, Dios mío Qué tortazo Me he vuelto a trapezar Con la cachiporra de Federico Que por cierto Le estoy buscando ¿Vosotros le habéis visto, chicos? Sí Es que tengo una cosa Muy importante que decirle Voy a ver si le veo ¿Dónde está? Federico Federico ¿Dónde estás? Federico ¿Dónde estás, Federico? Ay, que no te veo Federico Federico Pero, hombre Bufón ¿Cómo tú por los suelos? Ay, es que Es que Estaba Estaba yo ensayando Una nueva pirueta Y hoy, Dios mío ¿Una pirueta? Bueno, sí Me voy Sí, vale, despicado Correta Ay, déjame Pero, pero Federico Tú sabes Lo que pasa hoy, ¿no? Claro Oye Ay, perdón Federico Perdón, Federico Sé que te estaba buscando Porque tengo una cosa Muy importante Que decirte Ay, ay, Dios mío Qué tortazo Ay, ay, ay He vuelto a tropezar Con la cachiporra De Federico Que por cierto Le estoy buscando ¿Le habéis visto? ¿No? Bueno Yo voy a ver si le veo Federico Federico ¿Dónde estás? Federico Vaya, hombre Vaya Hoy es el día de mi boda Y que no encuentro A la princesa Por ningún sitio Pero estoy seguro Que la voy a encontrar Porque esta princesa Es muy guasona Y seguro Que está escondido Para que yo la encuentre Ya veréis Como la encuentro Voy a buscar Voy a buscar Aquí abajo En la mamorra Creo que he vuelto Creo que he vuelto A tropezar Con la cachiporra De Federico Ya sé Ya sé El hombre es el único animal Que tropieza dos veces Con la misma cachiporra Y yo sigo sin encontrarlo Pero, pero bufón ¿Cómo tú por los fueros? Ay, estaba ensayando una piruleta Estabas buscando una piruleta Y una de despistados sordetas Ay, Federico Es que, es que te estaba buscando a ti Porque tengo una cosa muy importante Que decirte ¿Una cosa importante? Hoy lo más importante para mí Es mi boda Zó cara de bola No, escúchame Porque creo que estás en peligro ¿En peligro yo? ¿En peligro yo? ¿Que vencí al ogro? ¿Que vencí al dragón? ¿Que vencí a la bruja? ¿No sabes lo que dice Es cara de lombrices? Esta vez es diferente Lo he visto con mis propios ojos ¿Con esos ojos? ¿Con esos ojos que parecen dos piojos? Anda, déjame ya Federico, escúchame Que no te escucho Federico, que me escuchen Que no te escucho Que estás en peligro Ven para acá Federico Federico, escúchame Federico Ay, mamá mía Qué tortazo Que venga ya el reverendo Que esté todo preparado Que venga ya los invitados Y todos que a la iglesia Y todos que a la iglesia vayan yendo Que preparen el banquete lleno de pollos pelones Con marzanas y pelones Y que haya muchos filetes La tarta La tarta que sea de miel y caramelo Y que se vaya Que esté desde aquí hasta el cielo Ay, Dios mío Hoy es la abuela de mi hija Nada Que no encuentro a la princesa por ningún sitio ¿Dónde se habrá metido? ¿Vosotros la habéis visto? No, no ha venido todavía, ¿verdad? Pues si no viene la princesa ¿Con quién me voy a casar yo ahora? Ay, Dios mío ¿Y si la princesa se ha arrepentido? Voy a mirar por aquí No, no la veo O sí O tal vez sí Por ahí parece que viene ¿Y con quién viene? Viene con el obispo A mí me hubiera dado un obispo Que hubiera sido un músico normal O un obispo O no sé qué Dios quiere Pero esta música Es la música de la moda Por ahí viene Princesa Has venido Por fin nos vamos a cazar Aham, aham Queridos cervatos Queridas cervatas Vamos a proceder a la cerebodia Si alguien tiene algo en contra Y digo bien Si alguien tiene algo en contra Que hable ahora O que calle para siempre Yo estoy en contra ¿Eh? ¿Quién ha dicho eso? Eso Que dé la cara Aquí estoy Pero tú quién eres ¿Otro Federico Crónico? No señor Yo soy el auténtico Federico Ese de ahí está mintiendo De eso nada El verdadero Federico Soy yo Pues con quién me caso yo ahora Está clarísimo Te cazarás conmigo De eso nada Te cazarás conmigo ¡Eso basta! ¿Sabéis lo que os digo? Que como no os ponéis de acuerdo Yo me pido ¡Hala! Que no me caso Vámonos Que no me caso Que no Que no ¿Sabes qué? Que por haber osado a suplantarme Te daré tu merecido Así En guardia bandío En guardia Pringao Pringao Medica aujourd'atched Estaba Pringao Erro Claro que toma, 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 que toma... ¡Alto, alto, alto, alto ahí! ¿Sabes una cosa? Tú no te has dado cuenta de lo que hay ahí detrás. ¿Dónde? Ahí detrás. asómate, por aquí, asómate, asómate, por aquí, sí, sí, asómate, pero qué es lo que hay, que te asome, toma, ¿me habéis dado cuenta? Yo soy el auténtico Federico, con un golpecillo de nada que le he dado, me lo he quitado de en medio, no ha hecho siquiera falta el que use la cachiporra, ni siquiera, ni siquiera, la cachiporra, esa cachiporra es mía, devuélvemela inmediatamente, ven y la coges tú, si eres valiente, que la coja yo, inmediatamente, que te calles, que te calles, guardia, venga ahora mismo y te lleva la mamborra a este impostor de pacotillas, madre mía, me ha hecho papilla, que te calles, ya le han echado el guante a este falsante, vámonos ahora mismo a la mamborra, lo que le pesa el culo a este tío, y viene cerrado, sí señor, sí señor, este plan está saliendo a las mil maravillas, ja, 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 ja ¡Este falso Federico es más despistado que el verdadero! ¡Me la llevaré y le haré un encantamiento! ¡Vamos, vamos, farsante, que ya te han echado el guante! ¡Ay, pobre de mí, mi gozo en un pozo, hace un rato en el altar y ahora en el calabozo! ¡Ay, no, por no escuchar los consejos del bufón, por no prestar atención cuando él me quiso hablar! ¡Ay, ese Federico Clónico con la suya se ha salido! ¡Y yo casi me quedo afónico y la princesa sin marido! ¡Ay, se casará ella con él! ¿Podrá acaso serme infiel? ¡Todo mi cuerpo me duele, de la cabeza a los pies! ¡Ay, ay, humillado y deprimido y sin mi útil cachiporra! ¿Qué podría yo hacer pa' salir de esta mafota? ¡Federico! 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 ¡Soy yo! ¡Ahí va! ¡Es el bufón! ¡Menuda suerte! ¡Cómo me alegro de verte! Y dime, bufón amigo, ¿me traes buenas noticias? ¡Ay, más que buenas! ¡Buenísimas! Mira, en un descuido he logrado quitar a ese falso Federico la cachiporra y te la he traído para que tú puedas demostrar que eres el verdadero. ¡Eso es un amigo! ¡Eso es un amigo! Pero dime, ¿cómo demuestro yo ahora que no soy el embustero? Mira, está todo pensado. He hecho un plan. Irás al bosque, buscarás al ladrón, le cortarás la cola. Esa prueba la traerás y todo el mundo a ti te creerá. Pero antes, le echo a la cachiporra un encantamiento. ¿Un encantamiento? Y dime, bufón amigo, ¿en qué consiste el invento? Pues mira, cuando tú tengas la cachiporra tienes que decir estas palabras que yo te voy a enseñar. Tú dices, mira, mira, qué bonito. Y todos estos niños te tienen que ayudar a responder trico, trico, Federico. Porque si no, la cachiporra no funciona. Y si no funciona la cachiporra no puedes rescargar la prisa. Vale, 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 vale. ¿Bajamos la prueba? Vale. ¿Pero no te parece a ti que falta una cosa? ¿Qué, qué, qué falta? Farta la cachiporra. Y es que con tanto encantamiento me la he debido dejar por aquí dentro. ¡Claro, claro! Federico. Es lo que pasa, es lo que pasa. A ver, la cachiporra la tengo, la tengo, Federico. ¡La tengo, la tengo! ¿Dónde viene? ¡Oi, oi, oi, oi! Muy bien, muy bien. Ya tengo. Muy bien. Aquí está la cachiporra, ¿sí, señor? Vamos a hacer la prueba. Yo decía entonces, mira, mira, qué bonito. Y todos los niños tienen que decir... Fuerte. Trico, trico, Federico. Pero más fuerte tiene que hacer, ¿no? Vamos a decirlo otra vez. Vamos, atentos, atentos. Yo digo, mira, mira, qué bonito. Y ahora... Trico, trico, Federico. ¿Sabéis por qué no ha funcionado la cachiporra? Porque no lo habéis dicho fuerte, fuerte, y entonces no se entera la cachiporra. Más fuerte. Vale, repetimos, repetimos. Mira, mira, qué bonito era. Trico, 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 Federico. ¡Todo! Sí, señor, ha funcionado la cachiporra. Oye, que yo no estoy tan contento. Qué porrazo. Pues a mí sí me gusta el invento. Pues venga, no perdamos el tiempo. Que la vamos a probar con el guardia. Escóndete, rápido. Me escondo, me escondo. Venga, estoy bien aquí, Federico. Ahí no. Ahí parece una lechuga. Escóndete de otro lado. ¿Dónde me escondo yo ahora? Venga, escóndete por otro lado. Venga, estoy bien aquí, Federico. Ahí no, ahí tampoco. Se te ve el culo. Va por dentro. Y aquí estoy bien, Federico. Ahí, estupendo, estupendo. Ahora yo voy a hacer un poco de teatro a ver si viene el guardia. Señor guardia. Señor guardia, venga usted rápido, señor guardia. Venga usted rápido. Pero, ¿qué sucede? Rápido, rápido. ¿Qué le pasa? Tranquilícese, tranquilícese. Esos son los efectos del calabozo. ¿Del calabozo, señor guardia? Ay, con tanto movimiento no me había yo dado cuenta de su pelo. ¿Mi pelo? ¿Qué le pasa a mi pelo? Nada, que está muy chulo. Pues no será eso ningún culo, ¿no? No, señor. Atento. Mira, mira. Qué bonito. Rico, rico, Federico. Toma. Ay, sí, 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 sí. Sí, señor guardia. Ha funcionado, ha funcionado. Que te estés quieto así, hombre. Que te estés quieto así. Ha funcionado el invento. Sí, señor, sí, señor. Venga. ¿Se mueve? No te muevas. No perdamos más el tiempo. Iré al busque. Buscaré al dragón. Le cortaré la cola. Esa prueba la traeré. Y a todos demostraré que el verdadero Federico soy yo. Así que, dale. Hasta luego. Ahí va. Siempre se pone por medio. Siempre se pone por medio. Espera, Federico, que me voy contigo. Ay, ay. Ay, ay, ay. El prisionero se ha escapado. El prisionero se ha escapado. Ay. Ay. Qué bueno es tener amigos, ¿eh? Sobre todo si son como el bufón. Menuda mano me ha echado el gachó, ¿eh? Pero ahora, ahora tengo que encontrar al dragón. ¿Dónde se habrá metido? No creo que ande muy lejos, porque la última vez lo dejé muy mal herido. Voy a ver si lo encuentro. Voy por aquí. Pero es lo que han visto mis ojos. Si es el tonto de Federico. Todavía me acuerdo de la última vez que me dio con su cachiporra. Pero ahora me voy a quedar aquí, camuflado de arbusto. Y cuando venga le daré un gran susto. Dragoncito, ¿dónde está? Ay, casi. Dragonzuelo, ¿dónde está? Mía, 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 mía. Ay. Dragonzullo, ¿dónde está? Ay. Ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, ay, ay. Vete, dragoncito, vete, vete. Vete, 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 vete. Ay, 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 ay. No abras más la boca, que te huele mucho. No abras más la boca. ¿Te ha ido ya? ¿Te ha ido ya? Pues ahora me voy yo. ¿Eh? ¿Eh? ¿Dónde está? Dragoncito. ¿Dónde está? Dragoncito. Por aquí estoy. Eje, ejé. Ah. Por aquí, por aquí, por aquí. ¿Eh? 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 Por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí. ¿Eh? 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 El mío, el mío, el mío, el mío, el mío. ¡Cuidado que me coge! ¡Cuidado que me coge! ¡Cuidado que me coge! ¡Cuidado que me coge! ¡Cuidado que me va a coger otra vez! ¡Ay, ya me voy! ¿Dónde está Federico? ¡Por aquí! ¡Aquí estoy! ¡Atento! ¡Todo! ¡Mira, mira! ¡Qué bonito! ¡Sí, señor! ¡Ahí ha quedado! ¡Sí, señor! ¿Y ahora? ¿Qué fue lo que me dijo? ¿Qué fue lo que me dijo que me tenía que llevar? ¡La cola! ¡Es verdad! ¡Aquí está la cola! ¡Ojo! ¡Pero cómo le corto yo la cola! ¡Dios mío! ¿Entonces qué? ¿Le corto la cola? ¿Sí o no? ¡Sí! ¿Seguro? ¡Sí! ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Le la corto? ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Sí! ¡Toma, hombre! ¡Vamos a ver! Voy a ir tranquilo que voy a ir a por un cerrucho para cortarle la cola Voy a por el cerrucho ¡Mi colita, no! ¡No! ¡Mi colita, no! Aquí estoy ya con el cerrucho ¿Y el dragón? ¡Sí! ¿Se ha ido el dragón? ¿Por dónde se ha ido? ¿Por ahí? ¡No! ¿Por ahí? ¡Sí! ¡Oh, qué mala suerte! Ya que tenía yo aquí el cerrucho para cortar la cola Bueno, pues si se ha ido el dragón Tendré que buscar... ¡Ah! Ya sé lo que voy a hacer Voy a buscar al ogro ¡Eso es lo que voy a hacer! Buscaré al ogro y le cortaré la cabeza ¡Eso es! Voy a buscarlo ¡Oggro! ¡Van aquí! ¡Ay! 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 ¡Pero cuánta gente! ¡Ay! ¡Ay! ¿Dónde está? Federico estaba buscándome ¡Oh, no! ¿Pero qué es lo que veo? Si es la cachimorra de Federico Es igual de mi espistado que siempre Me la voy a llevar Me la voy a llevar Todavía me acuerdo la última vez que me dio ¡Ores mía! ¡Ores mía! Oiga, oiga Por casualidad usted Usted no habrá visto por aquí A un dragón O a un ogro Ni a un dragón ni a un ogro ha visto usted ¿Está usted seguro? Que sí, que sí Pues a mí me parece a mí que usted ¿Se puede usted dar la vuelta? Soy el ogro y ahora tengo tu cachimorra Y yo te voy a dar Ahora verás ¿Qué pasa? No funciona No funciona atrás, hombre No funciona porque ahora tiene truco, mameluco Anda, que te lo voy a explicar Se lo vamos a explicar entre todos Atentos, yo digo Mira, mira ¡Qué bonito! ¡Viva, viva, viva! ¡Ay! ¡Ay, ya ha quedado! Bueno, vamos a ver Si no me llevo Si no me llevo la cola del dragón Me puedo llevar Vamos a ver La cabeza, mi señor Le voy a cortar la cabeza ¡Ay, no, mi cabeza! ¡No, mi cabeza no! Que no te pongas nervioso Que me estás poniendo nervioso a mí ya ¡Párate, ya quieto, eh! ¡Párate! Que te voy a cortar la cabeza Y no te va a enterar ¡Quieto, eh! Voy Te la voy a cortar con la cachimorra, eh Tranquilo, eh Voy a poner la cachimorra ¡Ay, no, mi cabeza no! ¡Mi cabeza no! ¡Ay, no, mi cabeza no! ¡Vaya, hombre! ¿También se me ha escapado el otro? ¡No! Pues ya, ¿quién me queda a buscar? ¡A la bruja! ¡A la bruja, es verdad! ¡Ah, buscaré a la bruja Y le quitaré la escoba! ¡Sí, señor! Voy a buscar a la bruja Y le voy a quitar la escoba Y esa es la prueba que llevaré Para que todo el mundo sepa ¡Yo soy el auténtico Federico! ¡Sí, señor! ¡Bruja! ¡Bruja Maruja! ¡Ay! Este Federico es más tonto De lo que yo me imaginaba No se ha dado cuenta Que le he entendido una trampa He hecho otro Federico Igual, idéntico como una estampa Pero ha venido ese tonto del bufado Y me ha estropeado todo el plan Pero yo tengo un nuevo plan Voy a hacer un gran agujero Para que Federico se caiga adentro Nunca podrá salir Y no se casará con la princesa ¡Es como, escobita! Hazme las veces de una salida ¡A acabar, un gran agujero! ¡Wow! 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 Yo creo que ya está Lo suficientemente ¡No, no, no! ¡Más! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ahora sí! Ahora solo queda Que venga Federico Y caiga adentro ¡Uy! Caray, parece que lo oigo ¡Y a escondarme en el agujero! ¡Wow! Aunque sea de noche A esta bruja La cojo yo en un periquete De eso nada Por más que busco y rebusco Nada Que no la veo Porque eres tonto y muy feo ¿Feo? ¿Feo? ¿Alguien me ha dicho feo? La bruja me ha dicho feo ¿Y dónde está la bruja? En un agujero ¿Qué hay? ¿Dónde está el agujero? ¿Por aquí? Vamos a ver Voy a dejar aquí la cachiporra ¿Por aquí está el agujero? No, por aquí No, por aquí Ahí va Mi cachiporra Mi cachiporra estaba aquí Yo me he dado la vuelta Y cuando me di la vuelta Ah, hasta aquí Es que no la veía Qué cosa más rara, ¿eh? La cachiporra estaba aquí Yo me di la vuelta Y cuando me di la vuelta Si la cachiporra está aquí Yo me di la vuelta Y cuando me di la vuelta No lo entiendo La cachiporra estaba aquí Yo me di la vuelta Y cuando me dé la vuelta, y la casiporra está aquí y yo me dé la vuelta, ¿qué es lo que pasa? ¡Ay, creo que me estoy volviendo loco! ¡Me estoy volviendo loco! ¡El plan me está funcionando a las mil maravillas! Ahora le voy a esperar por ahí fuera, para cuando venga, que caiga dentro y no pueda salir. ¡Me voy, me voy! Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. No sé qué es lo que estaba pasando. De pronto veía la casiporra, de pronto no veía la casiporra. A la que no veo es a la bruja. ¿Por dónde está la bruja? ¿Estáis por allí? Ya verás cómo la encuentro. Por aquí, ¿no? La voy a buscar, la voy a buscar. ¡Ay, qué mala suerte! ¡No se ha caído dentro del agujero! Ya sé, lo voy a esperar aquí. Y cuando venga, le diré que le voy a regalar mi escoba. ¡Vendrá por ella y al agujero! ¡Ay, qué mala que soy! ¡A la bruja, que no la encuentro! ¡Hola! ¡Hola! ¡Federico, cuánto tiempo sin verte! Lo mismo digo, señora bruja. Y digo yo... ¿Y qué haces tú por estos bosques, Federico? Hombre, señora bruja, en realidad yo la estaba buscando a usted. ¿A mí? Sí, señor. ¿Para qué? Pues, hombre, si no le importa a usted, a mí me gustaría que me regalara su escoba. Ah, pues mira, eso está hecho. Ven a por ella y te la regalo, porque pensaba comprarme una nueva. Así que venga, que te la regalo. Ven, ven, Federico, que venga. ¿Voy a por ella? No. Si me la regala. Que sí, que viene. ¿Voy o no? Que sí. Voy, voy. Ah, pero voy por aquí, por aquí dando un paseo. ¿Qué pasa? No, estoy de dentro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Qué mala suerte. ¿Cómo que qué mala suerte? No, he dicho que me alegro de verte. Ah, pero me va a dar la escoba ya, ¿o no? Pues tendrás que venir a por ella. Pero si ya he ido antes. Pues ven, pero en línea recta. No, por aquí es que... ¡Ay, ay, ay! ¡Ya me escofeo! ¿Qué pasa? Que me des la escoba, que me des la cachiporra, he dicho. Esta bruja no se entera. Si eres tú la que me tiene que dar a mí, la escoba. Pero yo quiero la cachiporra. Está nerviosa la bruja, ¿eh? Se ha tomado tres cafés esta mañana. Vamos a ver. ¿Ese gorro? ¿Ese gorro es nuevo? Sí, señor. ¿Te gusta? Sí. ¿Qué le ha dicho a Oriol Uquino? ¡Ay, qué bonito es! Atentos, chicos, atentos. Yo digo, mira, mira, qué bonito. ¡Sí, señor! ¡Corta! ¡Sí, señor! ¿Dónde está la bruja? ¿Ha caído a dónde? ¿En el agujero? Ahí ves. ¡Ay, verdad! Que aquí está el agujero, el agujero del que estaba ahí hablando. ¡Eh, bruja granuja! Me habías tendido una trampa, ¿no es así? ¿Para te enteras o para desde pito? Pero vamos a ver. Dame una cosa que te va a quedar ahí para siempre. Pues yo creo que no. Pues yo creo que sí. Pues yo creo que no. Pues que sepa que sí, que me voy. Pues si quieres que te ayude a encontrar al verdadero Federico y demostrar, o sea, al es fácil demostrar que tú eres el verdadero y casarte con la princesa, me tendrás que sacar de aquí. Vaya, entonces la bruja es la que lo había hurtido todo. Bueno, vale, te sacaré, pero con un plan. Iremos al castillo y se lo contarás todo al rey, ¿de acuerdo? Vale. ¿De acuerdo, no? Bueno, voy a buscar, voy a buscar una cuerda para sacarte. Date prisa, por favor. Voy a buscar una cuerda. A ver dónde encuentro yo una cuerda. Federico, estás tardando mucho. Ya la tengo, ya la tengo. Venga. ¿Qué va? Venga, córre. ¡Venga, córre. A la una, a la otra y a la tres. ¡Ay! Venga. ¡Ay, por Dios! Y camina pa' allá. Por detrás de los árboles. Al castillo, que le vamos a explicar córre. Espera, espera. Vamos a rastando. Un milagro, un milagro va a ser falsa, para que este falso que le digo, no se case hoy con la princesa. Por favor, un milagro muy gordo, ¿eh? Está donde está el verdadero Federico, ¿habrá logrado cortar la cola al dragón? ¡Ay! Cuántas preguntas y contestación. Mientras tanto, el falso Federico está preparado para casarse con la princesa. ¡Ay, Federico, dónde estás? Que como no vengas, qué disgusto me voy a llevar. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Venga, tira pa'lante! ¡Ay, no tienes tan fuerte! ¡Venga, tira! ¡Tira pa'lante! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Al fondo! ¡Al fondo está la escalera de la mazmorra! ¡Tira pa' abajo! ¡Venga, tira! Y escóndete, eso es lo que voy a hacer. Voy a coger a esa bruja y la encerraré en la mazmorra. Y ahora buscaré al rey y le contaremos todo lo que ha pasado. ¡Pera, no te vayas, bruja granuja! ¡Bruja granuja! ¡Ajá! Tengo la sensación de que alguien acaba de bajar abajo a la mazmorra. Voy a ver de quién se trata. ¡Estén todos preparados! Y que los invitamos a la iglesia de Ollaciento que preparen el banquete llenos de pollas, pelones, con manzanas y melones. Y que... Este texto ya lo he dicho yo antes, ¿verdad? Pues entonces yo lo repito que ya lo sabéis. Me voy a ver si está todo preparado. ¡Ajá! ¡Lalalala! ¡Me he escapado de la malmorra! ¡Y ahora me voy a buscar a Federico con la cachimborra! Nada, que no encuentro al rey por ningún sitio, no sé dónde se habrá metido Y así me parece que no me voy a poder casar con la princesa Porque si no le cuento lo que ha pasado Ay, Dios mío, voy a bajar abajo a la mazmorra Voy a bajar, esta vez voy a bajar por la trampilla, que mola más, eh Voy a bajar por la trampilla ¡Pedinilla, baja la trampilla! Está claro que alguien ha entrado aquí Porque aquí hay una huella, jaja Y aquí hay otra huella Y aquí otra, y aquí otra, y otra, y otra, y otra ¡Pedinilla, ¿por qué ha bajado la trampilla? ¿Qué ha sido ese golpe tan grande? Desde luego las cosas que pasan en este país, yo no las entiendo ¡Pedinilla, sube la trampilla! Un poco más, Medinilla ¡Ojo, qué tortazo! Que casi me parte un brazo En cualquier caso seguiré echando un vistazo ¡Madre mía, vaya lío! Esta historia se ha enreado Yo ya, de nadie me fío Me andaré con mucho cuidado Buenos días ¿Eh? Impostor, embustero, perfido, falaz, teatrero ¡Alto, alto, alto, alto! ¡Parad un momento! Me tenéis hecho un lío, ¿eh? ¿Se puede saber quién miente esta vez? Él Pues, ¿quién dice la verdad? Eh, yo La verdad, ¿vosotros lo sabéis? Bueno, pues le vamos a preguntar al titiritero A ver si nos saca de este atolladero, ¿vale? A ver, titiritero ¡Que salude Federico el verdadero! Vale, muy bien Y ahora el embustero Ven acá, embustero No, no voy Ven acá y voy a hablar contigo Que no voy, que me ha dado Que vengas un momento, al favor, que tenemos un poquito de prisa Vale, vale Por embustero te va a crecer la nariz como a Pinocho Pues como me crezca más me va a llegar al suelo ya ¿Sabes? No vejas el lío que estás montando Bueno, yo no Bueno, lo tenemos claro Ese es el embustero y este es el verdadero, ¿no? Pues entonces seguimos con la función, ¿no? Pues claro, podemos seguir con la función Si tú bajas tu cabezón ¡Venga para abajo! Te ha quedado ya claro, ¿no? Tú eres el farsante ¿Eh? Y ahora Yo Te voy a echar guantes ¿Sí? ¿Me vas a echar guantes? Pues cógeme si eres valiente Ven aquí, ven aquí Ay, qué tortazo Ay, qué tortazo Que he vuelto a tropezar con la cachiporra de Federico ¿Federico? ¿He dicho Federico? Eso quiere decir que Federico ya está aquí Ay, menor mal que ha llegado el tiempo Todavía está el tiempo de casarse con la princesa Pero no lo veo, Federico ¿Dónde está? Pero, bufón Tú estabas por aquí Y dices que has tropezado con mi cachiporra ¿Por dónde? ¿Por aquí? Claro Voy a cogerla, voy a cogerla Dios mío, qué despista Ahora seguro que no se acuerda del encantamiento Y todo vuelto a empezar ¿Cómo no me voy a acordar del encantamiento? Y todos los niños también se acuerdan ¿Verdad? ¿Hacemos una prueba? Vamos a recordarlo Yo decía Mira, mira Qué bonito Federico, ¿y todo? ¡Viva, Federico! ¡Federico! ¡Vamos! ¡Ay! Ya veo que te acuerdas Pues venga, los pedagogas del tiempo Corre que la princesa aún no se ha casado Se desvista Corre, Corre Federico Lleguemos a palacio ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, Federico! ¿Quieres hacer el favor de seguirme? ¿Dónde estará la princesa? ¿Dónde estará la princesa? Que no la veo No veo absolutamente a nadie ¡Ay, don Alro, eh! Estoy que esté todo preparado Los invitados a la iglesia Pero bueno, pero bueno Pero bueno, se puede saber qué es esto Otra vez el mismo texto Pero hombre, el hecho de que usted sea el rey No le da derecho a decir siempre lo mismo Pues yo digo lo que pone en mi libreto Además, ese texto no es ni siquiera de esta obra Es de un tal Alonso de Santos Y de una princesa peladilla Y de no sé qué ¿Pues sabes lo que te digo? ¿Qué? Me dice que... Que Rafa y Marijosa a mí me han puesto eso Y yo lo digo Ya está Pues no, lo habrán puesto malamente Usted es el rey Y no le da derecho a decir siempre lo mismo Hombre ¿Sabes qué? Se repite usted mucho ¿Sabes qué? Como el rey que se cae, que se cae mucho ¿Sabes qué? Como el rey que yo sé Siempre lo mismo, ¿eh? Algunos de los que mandan Que solo buscan protagonismo A ver si terminamos con esto Federico, por Dios Acaba ya con esto, hombre Busca a ese falso Federico y acaba ya Por Dios, por Dios Esto lo vamos a acabar Pero en un periquete En un periquete lo vamos a acabar Yo voy a buscar a ese falso Federico ¿Y vosotros me vais a ayudar a cogerlo o qué? ¿Sí? Pues veréis Yo me voy a esconder aquí abajo En la mazmorra Y cuando venga Tenéis que avisarme fuerte y rápido Yo salgo y con la cachiporra Catapún, catapún ¿Vale? ¿Está claro? Pues venga Atento Que me voy a esconder aquí abajo En la mazmorra Pero tenéis que estar atento Y si ya fuerte y rápido ¿Qué pasa, venido? Pero tenéis que avisarme más fuerte Porque la mazmorra está muy profunda Y yo no me entero bien ¿Vale? Venga, atento ¿Ha venido? ¿Por dónde está? ¿Por aquí? Tranquilo Que lo voy a escoger Ah no, por el otro lado Ah no Por el otro Ah, que está detrás Voy detrás, voy detrás No Que no lo vea ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Destrás de quién? Y estaba aquí Mira que ya te vi Por haber osado a suplantarme Te daré tu merecido Venga Dame si quieres Que le doy Ahora atento Mira, mira Qué bonito Viva, viva, viva ¡Viva! Sí señor Ahí ha quedado Ahí ha quedado Ahora busco a la princesa Me caso con ella Y este cuento se ha acabado ¡Ah! Yo creo que no ¿Eh? Porque conmigo aún no has terminado Es la bruja Se ha escapado de la mamorra Y tú tienes mi cachiporra No, mi, mi cachiporra Mi, 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 mi cachiporra Las dos remifas horas Que te la de ese dicho Te convierto en un bicho En un bicho, venga Venga, atrévete Eras tía a convertir en un sapo En una rana Venga Escoba, escobita Que todo lo que tú toques Transformes en una ranita ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Maldicio, maldicio! ¡Largad aquí, rana asquerosa! ¡Ay, ay, ay! Federico ¡Chete pa' allá! Federico ¡Chete pa' allá! ¡Dame la cachiporra ahora mismo! He dicho que no ¡Atentos! ¡Mira, mira! ¡Qué bonito! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Magnífico! ¡Asombroso! Se ha transformado En rana El Federico Tramposo Y la bruja Se ha ido Corriendo, corriendo Como un oso Casi sin darnos cuenta Hemos resuelto El entuerto Buscaré ahora A la princesa Y acabaremos El cuento ¡Princesa! Federico ¿Dónde está, princesa? Estoy Estoy aquí, Federico Pero no te veo Yo te escucho Pero no te veo O yo te escucho Pero no te veo ¿Por atrás? ¿Pero por dónde? ¿Por aquí? ¿Por aquí no? ¿O por aquí? Federico Pero princesa ¿Dónde es Federico? Federico El cuento Y dejemos nuestra boda Para otro mejor momento Ey, tú no sabes Lo que dices, Federico Si no nos casamos No seremos felices Y nunca comeremos Felices No te preocupes, princesa Habrá boda Seré rey Y tú reina Y miremos en la gloria Lo que ocurre Es que estas cosas Forman parte De otra historia Ay, Federico Qué bien hablan Menudo pico Un besito Un besito Bueno Y colorín colorado Este cuento Se ha acabado Adiós Muchas gracias Gracias